¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Semifrond, TubiTuber, calidad-precio. Y hoy vamos a reaccionar a MebesRandom536. Sin más que dilar, ¡comencemos! Mientras tanto, en el TocToc, responder al comentario de chicos, ¿tus padres son italianos? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, qué desgraciado, qué desgraciado! Oye, ¿te estás burlando? ¡Oh, no, 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 no! Mientras tú usas TicToc, yo uso el cerebro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué atrevimiento, qué atrevimiento! Ahí sí, ahí sí te fundamos. Voy por ti, te doxeo. Mientras tanto, en el grupo Windows se nos actualizó. La locura es un placer que solo los locos conocemos. ¡Ayúdenme! ¡Se me bloqueó la computadora! Y solo puedo escribir en Paint. Y nada más tengo esta imagen de Chuponcito en la PC. ¡Carlos Rodríguez! ¿Y si te ayudaron? La locura es un placer que solo los locos conocemos. ¡No! ¡No, no! ¡Ay, Pum! ¡Eso no es! ¡No, Bala! ¡No! ¡No, Bala! ¡No, Bala! ¿Por qué me persigue la desgracia? Me interesa. Acercamiento. ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca, maldita sea! ¡Más cerca! 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 ¡ Hola. Desculpe de te preocupar, ¿te estás single? Oh, ok. Gracias. ¡Noooo! ¡No! ¡Tantos penejos y tan pocas balas! ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes, tiendes, tiendes, tiendes. Solo falta apoyar. No mames, Juan. Cuando dijiste que iríamos a un lugar a ver morras chidas, nunca me imaginé que ese lugar fuera el kinder. ¡Qué demonios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, igual! ¡No, chicos, no! Acá estamos con un amigo que le dicen medicamento para adultos. ¿Por qué? Porque tienen que estar fuera del alcance de los niños. No, te sepaste, boludo. Mientras tanto, en el WhatsApp, Alexander, amor, mire unos zapatos hermosos, hermosos, pero están en promoción. ¡Hasta mañana! ¿Qué pasó? ¡Hasta mañana! ¡Descansa, corazón! ¡No! 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 ¡No, no! yo viendo no es creepypasta la verdadera historia de sotilín no lo dije que hay este que toma tiempo de ver estos videos a su madre güey su pinche madre como olvidar cuando osuna hizo su debut en ladybug y de and me pasó tu una transformación bien factera no 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 porque no 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 y no 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 porque no no porque me ríe esta mierda me estás hablando cuando estoy con mis auriculares puestos escuchando música a trabajar para pagarme los caprichos porque rico solo mis besos bienvenidos a australia a la hora que termines de hacer lo que estás haciendo que será con alguna diciendo que este año es el bueno que bendición 2023 a punto de darme el mejor desarrollo de el personaje se transforma supongo y te gustan las chicas yo sí y las grandes me gustan las mujeres de un metro lo veo listo hay que pasar aquí aquí señores bien cuando acabo de comprar un iphone 13 pro max y veo que se me acerca bad body que personas me parezco hay triste otaku crear un evento para encontrar pareja ninguna mujer asistió ¡No, bro! ¡No, caral, no! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! Gente, necesitas platas. ¡Se quebró! ¡No, bro, hermano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! O sea, que nunca entre en la sierra. ¡Ay, ay! ¡Qué vergüenza! ¡Pura ver! ¡A mí me pela una ver! ¡No, no, no! ¡Buelo, bueno, bueno, bueno! ¡Ah! ¡Hoy sebró! ¡Hala! ¡Hoy sebró! ¡Hoy sebró! ¡Hoy sebró! ¡Hoy sebró! ¡Con su boxer! ¡Ja, ja, ja! ¡Buelo, bueno, bueno! ¡Ah! ¡Hoy sebró! ¡Esta vez no! ¡Ey, no! ¡Puñame, amigo! El de los chistes... Después de verse al espejo... ¿Qué? ¿Estás llorando? Pues sí, Mariano, estás viendo, Mariano. No soy blanco, Mariano. ¡¿Cuándo es?! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a ver qué pasa aquí! ¡Mmm! ¡Terranator! ¡El coche más poderoso que ha existido! ¡Eso es el teletón! ¡Vamos a ver el teletón! ¡Vamos a ver cómo es! El... El... El final... El guy club... Ya... Ya me estás jugando... Ya me estás jugando... Digamos a ver qué tal está... Pero... ¡Vamos a ver cómo es! El análisis... los vídeos tienen que reaccionar sin más que decir nos vemos que está en directo este a ver así que atentos